El mundo avanza a pasos acelerados. El cambiante entorno pone a prueba nuestro conocimiento y reta nuestra experiencia. Learning by Doing Te ofrece la oportunidad de aprender mientras haces. Está comprobado que simulando situaciones de negocio, se aprende con mayor facilidad los fundamentos de la gestión de servicios G.A. Consiste en aplicar la teoría a un escenario real, en donde los participantes convierten conceptos teóricos en algo tangible y aplicable. Cuando nos iniciamos como empresarios, nuestro primer negocio fue un negocio de outsourcing de la gestión de las infraestructuras TI. Y así empezamos. Entonces, claro, fue como la necesidad de ser excelentes en la prestación del servicio lo que nos hizo avanzar en ese campo. Con el aprendizaje experiencial, los asistentes conocerán las virtudes de trabajar bajo el enfoque de procesos. Es distinto ponerte como en un manual y hacerlo. Vamos a seguir todos estos pasos. Una teoría, ¿qué es hacerlo? Hacerlo, realmente. Súper interesante. Learning by doing es la experiencia. Es el método de aprendizaje.